Y mire usted cuando llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a la unidad deportiva de Iyanga, los periodistas se concentraron en una parte de la tarima del área de prensa. Sin embargo, quizá por la mala instalación del templete se fue para abajo y tres periodistas cayeron. Afortunadamente, no resultaron lesionados de gravedad, solo golpes leves. Ante esto, los organizadores intentaron justificar diciendo que había sido que todos los periodistas se habían concentrado en un solo lado. Este tipo de accidentes suelen pasar cuando no se instala correctamente el templete, ya que en esos espacios de área para la prensa siempre se considera un peso excesivo por los periodistas que asisten de distintos medios de comunicación a los eventos del gobierno federal.